Menos de Karate, buenas tardes, estamos aquí en Los Cabos, San José del Cabo, después del Seminario Internacional JKS con el Sensei, Takashi Yamaguchi, acabo de terminar el tercer día de sesión, la primera sesión, y pues estoy aquí con tres guerreros del tatami, los cuales son los que organizaron el evento, y me gustaría hacerles algunas preguntas porque esto tiene que promoverse, tiene que conocerse, y es importante pues que nos den su punto de vista, estos caballeros. Caballeros, ¿cómo están? Preséntense, por favor, yo no las conozco, pero por favor presenten. A ver, empezamos de aquel lado, ¿no? Mi nombre es Elvido Moctezuma, representante de JKS en Japón. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Armando Moctezuma Alcántar, dirijo un doyo aquí en San José del Cabo, por favor, con eso. Mi nombre es Enrique Moctezuma, soy hermano, los tres, soy director técnico de JKS. Muy bien, los tres han hecho un movimiento pues importante porque han traído desde Japón a la JKS, que es la Japán, Karate Chuto Renme, la operación de Karate de Japón, y ya tienen años trabajando con ellos, y pues yo quisiera saber, ¿cómo fue este primer acercamiento? O sea, ¿quién es el más grande primero de él? Bueno, yo soy el más canoso, pero ya, San José es el más grande y el menor, Enrique. ¿Y el presidente de Ernesto, ¿me hacen seis? Bueno, San José nos dice que es el presidente que es una organización seria, en aquellos tiempos de, por ahí del ochenta y, no, perdón, del dos mil, cinco, ¿cuál es el cinco? ¿cuál es el cinco? ¿cuál es el cinco? Empezamos a buscar organizaciones, fui al Mastercam dos veces, este, el Mastercam de la JKS, ¿cuál es el que fue acá? En ese tiempo, en el año 2013 y 2004, después, este, busqué por el lado de Japón, y le envié la presentación del Maestro Asai, y me llamó mucho la atención por su forma de trabajar. La trayectoria de Asai es tremenda, ¿no? Sí, y fue cuando ya, este, decidí ir a Japón, y estar allá en cuatro meses con el trabajo, con el trabajo, con el trabajo, y ahí fue donde ya decidí, y este es, este es lo que ya lo vieron. ¿Cómo te recibieron en el dollo de San José? Excelente, muy bien, sirvió mucho el haberles dicho que pertenecía antes a la organización del Maestro Kienesuna Coaching. Porque el Maestro Kienesuna Coaching fue alumno de Asai, el Maestro Kienesuna Coaching. Entonces, sí, ese fue como un plus que empezaba de recibirla, hasta, más y menos. Entonces, este, fue, fue un poquito difícil los cambios, pero, eh, tenían lógica y me parecieron muy interesantes. Fue, fue el, el motivo principal para la pelea mejor de las veces. Excelente decisión. ¿Cómo ves? Con tu hermano. Excelente, pues, la verdad que en ese entonces sí le batalló mucho porque, para empezar, pues ya ves que los recursos económicos siempre es una, algo que a veces nos limita, ¿no? Pero, pues ahí con el apoyo de su familia, la familia de nosotros, eh, logró estar allá por ese tiempo. Pues, ya después ya les comentarán muchas anécdotas de los entrenamientos de allá, de cómo son los instructores. Eh, podemos pasar mucho tiempo tiemblando de eso. No sé ahorita, cuál, este, si algo les puede comentarles. Esa es anécdota. A mí la verdad excelente, el, el, la verdad me parece, la manera en la que trabajan todos los instructores. Entonces, eh, precisamente estamos, eh, muy a gusto en esta organización porque, eh, ellos realmente nos ponen el ejemplo. Eh, si nos damos cuenta en los seminarios, en la mayoría de los seminarios, si ustedes asisten a entrenamientos en el Homo Dojo de Japón, de Tokio, se van a dar cuenta que ellos no solamente, eh, dirigen la clase en el Homo Dojo, sino que te ponen el ejemplo, y en ciertas partes se ponen a entrenar junto contigo también. Entonces eso es un motivante, por lo menos para mí es un motivante. Como hoy no los hacen, ¿no? Exactamente. No los hacen. Sí, 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 se ve, sube más, y además el humor de, el humor, la buena vibra del maestro, pues bueno, está muy padre. ¿Cómo ves, director técnico? Le corta acá ese. Nos falta, ¿sabes por qué? Pues, ahora vamos a platicar un poquito, ¿no? De ese que nosotros hemos ido a Japón, de las clases. Eh, cada, cada día hay un maestro diferente, y el momento de esto es que cada, cada maestro tiene su forma de dar clases, su mente, obviamente todos enfocados con la misma línea, ¿no? Pero, cada uno tiene su diferente forma de dar clases. Hay mucha partidia, lo que hemos dado a cantar, con ligas, con toallas, para el trabajo de métodos de la técnica A, y el nivel de todos es excelente, y hay jóvenes, hay instructores muy jóvenes que están compitiendo ahorita en el mundial, en el mundial y en el mundial. Sí, JX tiene muchos competidores posicionados en el ranking y en el mundial también. ¿Me encanta el grupo? Sí, sí, muy bien. Pues chicos, yo la verdad quiero felicitarlos porque acá en China se nota la labor, se nota su armonía, se nota que el grupo es, es unido, y la amabilidad que tienen, su, su, el calor que transmite, su, sus instancias, en el mundial. ¿Eso es? Bienvenido. 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 Ah, ya, desde el principio lo sentí, ¿eh? Sí, gracias. Gracias. La necesidad que nos ha caracterizado es que, las personas que se han afiliado a corta-cabeza aquí juntos, tenemos como la misma filosofía y la misma forma de tener el karate, y eso es lo que nos ha hecho, crecer poco a poco, pero, bien. Sí, claro. Y, de que se nos una, el grupo, nos va a importar todo, y como nos estamos platicando hace un rato, creo que entre más afiliados que estemos, creo que poco a poco van a venir más seminarios al ranking, así es, nos va a beneficiar a todos. Así es, bienvenido y muchas gracias. Gracias. ¿Qué falta para que el grupo crezca todavía más? ¿Qué quisieran ver? ¿Cómo quisieran les atraer afiliados ustedes? Yo me supongo que hay muchas personas en México que pueden pertenecer a un grupo serio y que no hayan por dónde, porque tienen miedo pues al factor económico, al factor técnico, porque a veces uno lo sabe tanto y creen que lo van a poner una rastrada en la clase, pero estamos viendo que el maestro es muy paciente. Bueno, este maestro, ¿verdad? Todos los demás también, pero quien es el presidente de... o una de las figuras de Pataká, ese maestro es el seis, un calado, ¿verdad? Todo es muy accesible. Pues, falta un poquito de publicidad y de que la gente se acerque y pregunte. A veces es un poco complicado porque mucha gente ya tiene grados muy avanzados o mucho orgullo a su cargo. Y a la mejora de la tuya no le da miedo porque... Realmente de Pataká es decir, pues... Es que harían ciertos lujos que ellos tienen, ¿no? Pues sí, pero aquí el cuarto es un milagro, ¿no? Es un milagro, ¿no? Es un milagro, ¿no? Si quiere aprender... Bienvenido. Bueno, yo no me confesas. Como todos vanos... No es algo que digas que aquí... No, de hecho creo que... Es de las obligaciones que... Que son más conscientes de... A veces, de cómo está tu economía... Que... Que... Te dan más... Te dan más... Te permiten más... Eh... Desarrollarte tú como... Como instructor, ¿no? Sí, yo diría que... Si le metieran el milagro periódico... No es un... Todo... Pero, bueno... El nivel técnico es... Es muy importante. Bueno, Lourdes, aquí hay que entender una cosa que... Los instructores de Pataká son personas... Muy... Muy humanas... Y... Pero también... Sobre todo... Profesionales... Se toma su trabajo muy... Muy en serio... Eh... Entonces, en ese aspecto... Si hay que también... Darles su valor... El valor adecuado, ¿no? Que realmente... Eh... Están aportando algo... Pues ellos trabajan todos los días... Para tratar de mejorar... Como normalmente... Cuando solicita el Karate... Si vinieramos al Karate... Y creyéramos que ya lo sabemos todos... Pues entonces... Esto se convertiría... Algo aburrido... Yo creo... El pensar que ya lo sabes todo... No... No tienes más hacia dónde ir... Entonces... Eh... Si se dan cuenta ustedes... Ahorita... Aquí... Ya vemos gente... Normalita... No hay... No hay... No hay personas... Que se sientan más que otros... Todos entrenamos en un nivel... Y realmente... Es de lo que se trata... O sea... De... De compartir... A lo mejor... Unos... Tienen un poquito más de conocimientos... Que otros... Porque otros... Esas personas... Han ido más... Este... A cursos... Seminarios... Y otros sabemos un poquito menos... Pero... La idea es de que todos compartamos... Para que podamos... En su momento... También... Como lo hacen... En J.K.S. J.K. Y... Y en todos los países... De ir tomando el mismo estándar... Que ellos... Y de ir mejorando... ¿De dónde vinieron las personas? Porque yo veo gente de Oaxaca... También... De dónde más... Ah... Viene gente... De Veracruz... De Oaxaca... De Guadalajara... De... De Texas... Baja California... Baja California... Baja California... No... No... Y... Los... 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 Pues maestros, felicidades... Por... Por este evento... Esa es una fiesta... La ciudad está hermosa... mira... Guau... Por... El... El... La institución... Nuestro brauchenos unidos... para hacer más karate... Con el siguiente... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... Por todo... Muchas gracias... Por mas o lo primero... Gracias para que yo te... Gracias a todos... Gracias a todos... Que en día... Muchas gracias...